Importadores de autos usados en Matamoros, Tamaulipas, atendieron el llamado de los cinco estados de la franja fronteriza con Estados Unidos de bloquear las garitas de importación, esto en protesta contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las protestas de acuerdo a los importadores es la falta de respuesta a sus peticiones, que solamente son dos, bajar el costo de importación del vehículo y la más importante, que ya les permite trabajar, y es que tras seis meses aún siguen en las mismas y nadie les da la solución. Razón por la que detuvieron el paso a todo tipo de vehículos que se dirigían al lado americano desde las 12.30 horas de este lunes. Los bloqueos se llevaron a cabo en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, Piedras Negras, Coahuila, Ciudad Juárez, Chihuahua, San Luis, Río Colorado, Sonora, Tijuana y Mexicali, en Baja California. Es así como por tercera ocasión se manifiestan importadores de vehículos usados en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, exigiendo que la administradora de la aduana les dé respuesta. Dolores Velasco, cabe mencionar que el único puente que no fue bloqueado fue el Tratado Libre Comercio, Los Indios, y esto a petición directa del gobernador del estado, Egidio Torrecanto. Para rdtv.com.mx, Pablo Ceraldi.